de las dos de la tarde ya está con nosotros arroba vale delgado oca vale delgado oca para hablar de series y de películas y de cosas lindas no vi la película de terror argentina todavía porque tuve que terminar de ver cosas antes que me las saquen sí ahí está ahí está con esa cosa que no me empieza a gritar está con lo que habla y sabe que se puede todo el día que me vean enojada a mí vos debes ser tremenda no soy yo tuve un ataque recién de pene bueno puede pasar el día que tengas un ataque de pene yo te lo voy a decir ahora bueno estás cansado de tanto luchar harta harta de luchar no tener una gota de pelente para mis hijos así decía una señora que trabaja en mi casa ron y adelanteme que no tengo una gota de pelente para mí ahora lo que se pone rojo viste estaba como del color de la pared un minuto mucha fuerza ya estamos que tenés bueno entonces nos metemos directamente los estrenos esta semana para mí este es el estreno de la semana y es la serie sobre escribir o obvio si crismiro ella ocho capítulos en cortitos me parece un gran acierto por capítulos de 25 minutos cada uno como jugar claro también son 30 minutos buenísimo podría ver qué impresionante pensar que ya pasaron 25 años de la muerte de crismiro a mí me impactó pasaron 15 de la de fernando peña y 20 y pico de la de juan castro y la de rodrigo cuánto porque yo me acuerdo de la de rodrigo más como 3 más bueno no me sigo bueno pero ve veinticinco seguro y en realidad nos acordamos también de estos nombres propios no quiero decir también y en el caso de crismiro porque ella generó una bisagra ella generó que por primera vez hubiera una mujer trans como primera figura como primera vedette en en una en un teatro de revistas en una obra de teatro de revista a mí lo que me llama la atención es que ella lo tuviera tan claro desde siempre qué cosa que ella que lo que quería hacer sí 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 y que trabajó para eso porque mira en realidad ya en el inicio de la serie de esto va el primer capítulo la primera parte de del primer episodio que es ese momento cuando la descubren porque ella tenía mucho éxito en el under y en el en un momento va a un manager que es la que la convence de hacer un una especie de casting con lino patalano que estaba que un gran productor este teatral histórico argentino dueño del teatro maipo claro estaba con este proyecto de relanzar el maipo y estaba buscando figuras entre comillas nuevas y ahí aparece este manager proponiéndole a ella que vaya a hacer ese ese cuadro digamos que para participar del casting y desde ese momento que ella debuta en el maipo todo en ascenso todo almuerzo con mirta living de susana paparazzis en la puerta todo todo la temporada en mar del plata películas acá lo que sí me parece que en esta búsqueda de hacer todo breve no y súper ágil porque súper dinámica la serie en estos ocho episodios y hay cosas por ejemplo que no se cuentan que ya participó de un par de películas no como que se centra solo en el teatro la revista sobre todo en cómo la descubren cómo vive ella ese momento fueron cinco años nada más aparte no hay posibilidad no hay posibilidad de una segunda temporada no no la veo no no se mueve al final bueno chicos es la vida de cris miró la vida de cris miró va igual esto no repasa toda la vida sino ese momento como el estrellato claro de cuando la desde que la descubren y todo todo eso que le pasó a mí varias cosas me gustaron mucho la recreación de época está súper bien pero además dos cosas uno cómo trabajaron el tema de la recreación de época de época no sólo el maquillaje en los 90 el vestuario el pelo esto lo otro sino también cómo se vivía cómo vivía cómo vivía las mujeres trans en ese momento sin mucha solemnidad pero hay un par de episodios y un par de momentos que se ven allí cómo aparece la transfobia cómo estas mujeres vivían escondidas con miedo la persecución policial sin ni hablar pero en ese momento estaban los llamados edictos policiales se acordarás que bueno en el mundo h prostitución y vagancia cualquier cosa por cualquier cosa te llevaban te llevaban a los varones por el pelo largo digo esto es histórico perdón antes de que sigas con esto quién hace de susana porque vi cópola hace poco y estás el mismo el living de susana cuando está cópola y quién hace de susana no y hace de susana no maría campos hace de susana maría campos y ahora hay otra susana porque en lo de este mes este en lo de crismiro está susana está mirta y esta era la segunda cosa que les decía a mí me gustó mucho imágenes de archivo claro utilizaron y para mí pero por qué digo también esto de porque me parece una gran decisión una decisión muy acertada porque para darle mayor credibilidad mayor verosimilitud es que le tienen que pagar para usar esas imágenes mira yo no sé si es no no sé no sé no sé no sé la verdad que no lo no no lo sé eso como es legalmente porque le paguen un bol o un extra toma susana 50 mil pesos sí por actores te pagan por actores y por sagay por actores tienes que ir allá no por sagay no porque las plataformas no se interprete no pagan no nada las plataformas no pagan las plataformas no pagan un peso vas a ir a argentores ay no me sale el nombre de la calle es usted pacheco de melo no pacheco de melo pacheco de melo es argentores argentores actores es alcina actores es alcina pues argentores mi mamá trabaja en argentores para y sagay es ahí también en arenales ay si no me acuerdo la de sagay bueno por qué digo por qué digo que me resulta interesante este trabajo de en algunos momentos que aparezca el archivo porque si no podría aparecer en esas recreaciones algo exagerado de lo que ocurría en la época y a mí me parece que acá esto de la verosimilitud y de qué pasaba de verdad con estas mujeres digo lo vemos porque es la parte documental digo es mirta preguntándole en qué mesa botas y de balones o de mujeres o sea es mirta preguntándole un montón de cosas que en ese momento no generaban tanto conflicto no la propia mirta dice yo no te quiero hacer sentir incómoda no sé muy bien cómo tratarte estuvimos con el autor de la serie me contaron y él nos contó todo cómo había sido toda esa negociación sí y a mí me parece muy bueno que aparezca por un lado esto y por ejemplo en lo del living de Susana yo lo había borrado de mi mente porque cuando lo vi lo recordé nunca lo vi yo yo tampoco era tu Sam hipnotizándola y dándole una pelota de fútbol diciéndole pero vos no querés no querés la pelota me estás joliendo no es re fuerte mi nivel de violencia es un montón entendés que al final sí 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 al final es mucho peor es muchísimo sí entonces para mí para mí recrear esa escena podíamos pensar que era parte de una ficción exagerada poner el archivo ¿no? es lo que ocurrió eso es lo que pasó es un poco de los feminismos para llegar a donde estamos ahora entre tantas otras militancias y de golpe ahora medio que de un plumazo tú quise borrar todo bueno pero por lo menos existe este contenido por lo menos sí 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 yo creo que nada se borra de un plumazo viste que la cultura funciona en capas bueno y lo presidencial dice que no existe el lesbo odio el lesbo odio y el asesinato bueno pero es una cabeza está bien pero es un negacionista sí bueno va pará hay un montón de negacionistas es una cabeza que fue votada por una mayoría con lo cual en la sociedad hay un montón que piensan así pero lo que digo es yo creo que nunca se vuelve a lo que en filosofía se llama la tabla raza nunca se vuelve a cero viste las construcciones quedan hay retrocesos hay desilusiones hay viste porque uno también dictadura mira lo que pasó en Bolivia es tremendo pero bueno me pareció que está muy muy bien hecha la serie de Cris Miró Mina Serrano a mí me encantó yo no sé si tanto en él es española no lo saca saca el argentino perfecto no sé si tanto al hablar me convenció siempre tanto pero tiene un carisma que cuando sonríe y sale al escenario digo ah bueno es como brilla viste entonces en eso pudo recuperar es difícil personificar a alguien tan carismático es muy difícil porque tenés que llegar a ese nivel de carisma de energía si es una especie de imitación con todo lo otro que es re difícil bueno sin caer en la imitación porque tenés que buscar de donde la sacas pero algo tenés que hacer igual porque como porque esto es como un documental pero para estuvo con nosotros Vico de Alessandro Vico es el que hace el novio nos contó como se trabajaron las escenas de sexo tenían una coreógrafa ellos leían la escena la practicaban se la mostraban a la coreógrafa la coreógrafa la acomodaba para la cámara buenísimo y después la probaban frente al director genial osea es increíble mirá tienen una química entre ellos increíble es que yo lo dije cuando lo presenté a Vico Vico es una persona tan segura de su sexualidad si tan seguro que se puede permitir el lujo de hacer cosas como esta y quedar 100% creíble si super te digo porque trabajé con él y trabajé con otros actores de ese nivel y Vico siempre fue al juego en cambio hay gente que se te corre un poquito entonces creo que cuando supe que él iba a ser ese personaje supe que iba a estar muy bien es un personaje bárbaro y es es muy genial verlo también a él que es su novio digamos el bailarín del staff como su sostén emocional sin poder ella blanquearlo porque le piden que no lo blanquee pero ¿por qué se piden que no lo blanquee? porque tiene que ser una mujer deseable como a Ricky Martin Ronnie que le decían que no podía decir nada porque tenía que ser porque tenía que ser deseable para las mujeres que ahora lo vi lo vi más gordo y dije está más sexy es como que se estiró es como que se estiró es increíble no puede no puede más o sea un poquito más no puede más bueno les quiero dar las coordenadas para Cris Miró porque está disponible completa en Flow y en Max pero además no me quiero ir al dentista bueno ahora te jodes nadie quiere ir al dentista estrenó Cris Miró en el canal de cable TNT sí entonces los domingos a las 22 ya estrenó el primer episodio y va a seguir estrenando todos los capítulos los domingos a las 22 TNT con repeticiones martes a las 22 y viernes a las 23 es decir que si te perdiste el capítulo anterior y no tenés estas plataformas mañana a las 11 de la noche en TNT lo podés ver lo que pasa que en las plataformas está completa ah ok ok claro que la manija la podés seguir y aparte es tan cortita que a mí me pasó que la vi el domingo de ansiosa para no esperar al lunes que se estrenaba en Flow la vi el domingo en TNT y dije ay quiero seguir bueno y te encantó sí me gustó mucho está muy muy bien hecha producción se sabe bien yo creo que Vico tuvo que ver en la producción mira yo no sé quiénes son pero está producida por dos productoras una es Nativa y la otra es EO Media bien me encanta que acabo de ver la escena de Susana y le ponen transformista ah sí la presentaron en un montón de lugares la presentan era como se llamaba en esa época sí sí exactamente transformista sí cambió riqui está divino me acuerdo no chicos me encontré con Swiss te dije me encanta más redondito qué más tenés entre mis múltiples intereses porque las personas somos así soy fan de Roger Federer sí qué aburrido qué aburrido qué aburrido es un señor es un señor no puedo creer que te guste Ricky Martins no gustan los señores es elegante es elegante es un bailarina dentro de la cancha es el Baryshnikov no sé quién es que creo que es McEnroe el que dice es el Baryshnikov del tenis bueno es una cosa hermosa que se retiró ya hace casi un año y medio poquito casi dos años y ahora hay documental sobre Roger Federer ahí lo vemos llorando estamos viendo algunas imágenes Roger Federer es el que no se quería vacunar no ese es Djokovic ah ok Djokovic era antivacunas sí negacionista antivacunas no sí aparte y muy de millonario también ser antivacunas sí bueno pero hay otros pero se perdió una banda de torneos se perdió sí 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 ocho cosas y ahí se pusieron porque Roger además ay ya me estoy yendo por las ramas pero Roger además era el presidente del sindicato de tenistas ok y entonces tuvieron que tomar decisiones él y Nadal sobre qué hacer con Djokovic vino un carnero y le dijo qué es así no y le dijeron lo dejaron afuera fue una decisión jodida porque ellos tienen una relación bastante amistosa dentro de lo que es un circuito muy competitivo pero tiene una relación bastante amable pero eso era como debido a muerte y la verdad que Federer y Nadal tomaron una posición y Djokovic otra y la sostuvo eh a pesar de como dice Sofa de perderse un montón de torneos bueno este documental está disponible en Prime se titula Federer los últimos 12 días porque tampoco es toda la vida de Federer sino ese momento en el que decide retirarse con 41 años algunos dirían bueno ya era hora Roger ya estabas para el retiro y algo notable que le pasó a él porque fue una persona que nunca se lesionó a lo largo de su carrera por eso tuvo una vida una vigencia enorme más allá de su talento y de su constancia en la preparación física y demás él nunca se lesionó y él siempre dijo que prefería bajarse de algún torneo para que su cuerpo descanse y se recupere para volver después al circuito sin operación como Messi ojo que le salió bien en la radiografía pero está como resentido tipo el músculo bueno es así y es un muchacho de 40 por eso o sea son los años pero Messi 37 bueno Messi 37 largos claro por eso digo ya estamos ahí el punto es bueno o sea Federer nunca se lesionó en la vida no nunca tuvo una lesión pero que come por ejemplo Nadal se lesionó muchísimo sí muchísimas veces pero todos los deportistas bueno Roger no y entonces el que le pasó increíble él tiene dos pares de mellizos tiene cuatro hijos tiene cuatro hijos Dios es uno de los pocos bueno es uno de los pocos tenistas también que tomó la decisión de casarse y ser padre siendo tenista profesional todavía en el circuito porque eso es algo que no ocurre habitualmente que terminan de jugar y ahí porque padre no madre porque de hecho Mirka su mujer dejó el tenis era tenista también no tenía el talento de él pero dejó el tenis bueno pero tuvo si hay que elegir entre un varón y una mujer que es el varón que lo va a hacer mejor igual Mirka contenta fue su manager porque con ella con él digo lograron ser lograron ser un número uno no ella manejaba todo 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 le manejaba hay veces que las mujeres tienen que saber que manejando todo son más vivas que cualquier pelota sí pero depende de las ganas que tengas de hacer cosas tuyas a ver porque digo por ahí dejar tu carrera después manejás y todo pero la frustración es igual aunque seas millonario y manejes toda la guita de tu marido dejaste tu carrera tenis al número uno del mundo igual que él por eso Manda es manager y cantante y estrella claro ahora Mirka y Roger Federer se conocieron en los Juegos Olímpicos de Atenas eran muy jovencitos los dos 18, 19 años tenían Roger ya era un número uno ella era la 72 del mundo o sea las carreras iban a ser diferentes claramente estaba en favor la balanza se inclinaba hacia él y ahí bueno fueron tomando esta decisión y por qué cuento lo de los hijos porque Roger se lesiona por primera vez bañando a sus hijas no le meto ay dios dios castiga sin palo ni pie pero que se resbaló sí se resbaló se agachó sí se agachó en un momento y su rodilla hizo un ruido que dijo no no vuelvo de esta no vuelvo y así cuatro operaciones o sea y muy difícil y bueno de lo que trata este documental y esto lo cuentan es cómo fue esa decisión de retirarse y parte de la vida familiar por supuesto tiene que ver es muy emotivo lo que fue la decisión que él tomó también de hacer un último partido que fue un dobles con Nadal y esa parte chicos lo que lloré no les puedo explicar porque es porque es es la despedida de un número uno es un número uno es un número uno bajándose del escenario ay yo lloro si se mueren nada más no no te vas a conmover son millonarios ah bueno puede ser eso no pero no necesitan no me interesa ay soy millonario cuantos años se retiró cuarenta y uno ay chicos son unos insensibles no todo es la plata que no 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 es el amor al tenis el amor al tenis el amor al tenis de que estamos hablando hoy no y aparte no estamos hablando de que se come a fin de mes porque no hay plata No, lo que sí digo es En personalidades tan competitivas Es muy difícil bajarte del tren Es muy complicado esto Asumir la edad, decir Che, esto no está funcionando Por más que me opere, por más que todo No se puede Y no, sí, se va poniendo A medida, porque no es serie, es solo Documental, en Prime Los últimos 12 días y se va poniendo cada vez Más emotivo a medida que avanza ¿Tenés algo más? Si no tengo algo para contarte Es que nunca puedo, nunca llego ¿Cuándo son las vacaciones de invierno? Dentro de ahora, de 10 días ¿En serio? Porque arranqué la tercera de Hacks Ah, no le di play todavía Ya que me digan tercera Como que hay 3 temporadas Me tiro por el balcón Son super breves y son pocos capítulos No sé si son 8 o 10 en total 8 cada temporada Está muy bien Arranca muy obvio Ah, la segunda había terminado Muy arriba Muy arriba Que ella la echa Que te dejaba con muchas ganas de seguir Cuento esto brevemente Es una humorista muy conocida Una señora grande y consagrada Que está pasando de moda Y que se forma Que forma una alianza Con una humorista joven Feminista Un montón de cosas Pero que por un tuit viejo Quedó cancelada Entonces Medio que se necesitan ¿No? Medio que están las dos En un momento en el que se necesitan Es muy buena Es muy buena la primera temporada Yo dudaba de la segunda Y la verdad Que logró un nivel increíble Y terminó muy arriba Porque esto La señora mayor Que es su empleadora La termina echando Tipo Bola Primero La convierte en una estrella La pendeja A la mina En una mega estrella De la comedia Entonces Cuando pasa esto Le dice Bueno Ahora es tu momento No te quiero ver nunca más No porque aparte es áspera Es áspera Es viva Es viva Y la tercera temporada Arranca con que La chica esta Que es lesbiana Feminista Todo lo que está bien Escribe la serie De mayor éxito De las plataformas En este momento Y La vieja Ya se aburre De que le vaya tan bien Entonces Entonces se da vuelta El juego Son más forras las dos O sea Son terribles Esta me gusta No veanse chicos El caso Hartig Estoy pero Anonadada con esa serie ¿Cuál es el caso Hartig? En Netflix Son seis capítulos Y hay dos historias paralelas Tania vos te vas a armar Así que no escuches Es de ahora Perdóname Es de este año Es policial No sé Me parece que Es el año pasado Porque me parece que la vi Es espectacular ¿Qué pasa? Es Una nena por un lado Que está desaparecida Y los padres ya pierden esperanzas De poder encontrarla Tania no la mires La consideran muerta Y por otro lado Hay un asesino Que va matando mujeres Y a cada mujer que mata Siempre le va sacando Una extremidad diferente Por ejemplo A uno le saca una mano A la primera le saca una mano A la segunda le saca dos manos No se sabe todavía A la tercera le saca dos manos Y un pie Y así va y va dejando una pista Huellas Huellas Deja huellas Una huella Que es una almendra Que oh casualidad Esa almendra Tiene las huellas digitales De esta nena desaparecida De la otra historia Que te contaba Sí Entonces no se sabe nada Hay todo un bolonqui Bárbaro No se sabe si la nena Está muerta o viva Ay Dios No se sabe por qué Mata a estas mujeres Y así que van Piano piano Si va lontano Porque despacito Despacito Van armando Una especie de rompecabezas Para poder descubrir A la ceci Es muy buena El caso Hartig Sí Me había Porque uno ve tantas policiales Sobre todo Que son las policiales Me distraje Pero sí, sí La vi Y está muy muy bien Está muy muy bien Se presume inocente Voy por el capítulo 4 Me dijiste Pero eso es en Apple No la encuentro No sé dónde está Es en Apple Apple no la encontré Bueno se ve que no tengo Ya preguntale a tu papá No, él te lo va a solucionar Él te lo va a solucionar Se presume inocente Basta chicos No soy una mantenida Se presume inocente Es la de Se presume inocente Es la de Que trabaja El elenco es impresionante En papeles súper chiquitos Ah mirá Me gusta eso Súper, súper, súper Y es producida por él Yo la recomiendo Si te gustan Las de los juicios Sí, sí, sí La voy a empezar La voy a empezar Lo que pasa es que yo Apple trato de no traer tanto Porque es una plataforma Menos conocida No, pero O sea menos popular No menos conocida Menos popular Que la tiene menos gente Pero si tenés un iPhone Tenés un año gratis Bueno, si tenés un iPhone Debe haber mucha gente Ella, ella, yo Tienen un iPhone Ustedes Yo tengo un iPhone Ay, Dios mío Igual 12 Después no lo querés Yo tengo uno 12 ¿Qué número es el tuyo? 12 Ay, están empatados Somos perfectos Los 12 apóstoles Somos perfectos Nosotros tres Me alegra mucho De estar fuera de este grupo Ah ¿Vos qué teléfono tenés? No, una porquería Ni me lo acuerdo Ni sé dónde está No me No, no Soy cero Blackberry Cero fetiche Con los celulares Me compro el que puedo Cuando puedo Se me rompe Lo vuelvo No, de nada No, no Dale, Valeria Habla 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 No soy apegada No soy apegada A las cosas materiales Me cuesta un montón Me cuesta un montón No soy No tengo Cabeza de coleccionista Como que no me sale Como que dejo ir Dejo ir Tira una línea de Sweet Tooth Y vemos si lo hacemos Me encanta Igual lo hiciste el año pasado Cuando se estrenó No, hice el año pasado Fue la segunda temporada Esta cierra la historia La traje por eso Y porque es lo más visto Está entre el top ten De Argentina Más que Beberreno Beberreno ya desapareció La semana pasada Del top ten Pero tardó un montón Estuvo un montón No sé cuándo fue que se estrenó Pero estuvo un montón Bueno, Sweet Tooth A mí me gustó mucho En el momento que se estrenó Porque estábamos En plena pandemia Y de repente Estábamos viendo En pantalla Gente con barbijo Y en cuarentenada Súper fuerte Esta tercera temporada Ya cierra Completamente la historia Es un niño El protagonista Que estamos todos Así como que te lleva A un futuro Pos apocalíptico En el que la humanidad Por supuesto Devastada Por un virus Por eso todo el mundo Barbijo Impactante Son esas escenas Nos van a traer A la memoria Reciente Ciertas cosas Y en el medio De toda esa situación Nace una generación A la que le ponen Como nombre Niños híbridos ¿Por qué? Porque son mitad humanos Mitad animales El tema es que No se sabe Si esta mutación En los niños Comillas nuevos Los que van naciendo Después del virus Es consecuencia De ese virus O si ellos Cuando nació el primero Provocó el virus Ay por Dios Por las cosas con niños Pará Pará Igual Es una Extraño de las películas De Hollywood Iban al lobo de Wall Street El toro de Wall Street Plata Mina Puta Son todos niños peligrosos Pará Igual Yo conté Un poquito la sinopsis Pero el género Es algo Que está contado Como desde la fantasía Desde la aventura Del niño O sea No está contado Desde lo No es un adulto Drama No, no, no Es muy linda Por eso de ver Porque siempre venimos Trayendo policiales nórdicos Y cosas medio heavys Y acá no Este niño ciervo Es el protagonista Porque ¿Qué es lo que pasa? Como están en la duda De que no saben Si el virus nació De los niños O al revés Por las dudas Los están buscando Para matarlos Hay una cacería ¿Entendés? Y bueno La verdad es que Es muy muy interesante Es producida ¿Sabés por quién? ¿Por quién? Por Robert Downey Jr. Que tiene su productora Con su mujer Y este es un personaje Para quienes les gusta El cómic Y las historietas Está basada En un cómic De DC Que es un personaje Mucho menos conocido De los habituales ¿No? Sweet Tooth Yo tengo Arroba Vale Delgado Ok Mil millones de gracias Por favor Chicos Qué lindo verlos Llegaste justo En un momento Un poquito álgido Un poquito quitado Pero ya pasó Pero ya pasó Ya pasó Yo para seguir Siéndome la víctima El drama No te pongas rojo De nuevo Ronaldo Ya lo dice Ted Lasso Hay que tener La memoria Del pez dorado ¿Cuál es? Tres segundos Y el pez dorado Y el pez dorado Se olvida de todo Lo voy a anotar Como tan curioso Con esta enseñanza Les dejo un beso Me retiro Gracias Vale No resulta Desaparecer Cuando tenías que estar Te echaste a poder Lo que hiciste en mí No tiene perdón Y yo sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Mucho tiempo atrás Mucho tiempo atrás Me hiciste sentir Me hiciste sentir Me hiciste sentir Que no es como el amas Y eso no va a vivir No sé más ni eso No sé más ni eso No sé qué te reí Y ahora sé que me siento Mucho más fuerte Sin tu amor Aún sin tu amor Y ahora sé que me siento Y ahora sé que me siento No sé más qué hacer No sé qué decir ¿Cuándo deberías estar? Me echaste a mí Lo quisiste en mí Lo quisiste en mí No tiene perdón Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Y yo sé que me siento mucho más fuerte sin tu amor Con su amor Con su amor Sumate a la red satelital de La Pop Escribinos a repetidoraspop.com.ar Y lleva la radio a tu ciudad Vaya donde vayas La Pop Más información en Arroba Pop Radio 101.5 ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad Con una sola toma Libérate del estrés Y encara tu día con actitud positiva Encontranos en Ormos Patagonia.com Y en las mejores dietéticas del país Tus canciones En la calle no hay por qué reír Tu radio 101.5 La Pop 101.5 Vos sabes Ey vos Sí, a vos te hablo Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo Y poné tu mente donde tiene que estar El nuevo Supradin Performance Tiene una fórmula específica Con complejo B y magnesio Que ayuda a enfocar tu mente En el aquí y ahora Supradin Performance Es ir más allá El C5N Mostramos la realidad Contratos con irregularidades manifiestas Facturero Que es el fondo de la olla de lo ñoqui Es el primer escándalo De corrupción en este gobierno Es arriba de 100 palos Por mes De pura corrupción Aumenta el surte Atención Podemos quedar sin luz Y sin gas Ahora hay misiones, ¿eh? Estamos en vivo La marcha de los docentes Derribó las vallas Y sobre todas las cosas Mostramos tu realidad A mí no me representa para nada Te alcanza menos la plata Bueno, empiezan a tirar piedra Guarda Guarda que van a disparar Guarda, maestro, guarda Con 78 mil pesos No se puede vivir La gente no llega a fin de mes Si no llegan a fin de mes Se me la muerta La gente quiere comer Quiere vivir Juegan con la comida De los argentinos Por eso volvimos a ser El canal de noticias Más visto del país C5N La realidad Macrogolazo Juegan las ofertas Ganás vos Vení, ahorrá y participa Por 240 carritos de mercadería De 120 mil pesos Llévate todo lo que necesitas Al precio más bajo Ingresa en macro.com.ar Y ganá Con macro Te alcanza Promoción vaya del 19 de junio de 2024 24 de junio de 2024 Más información en www.macro.com.ar Yo soy el ratón Pérez El único animal famoso Por repartir plata por las casas Así que escuchame una cosa Si a vos te dicen ratón Por aprovechar los ahorros de Galicia En supermercado, farmacia, pilcha Bueno, lo que sea Acuérdate que no es un insulto Es un halago Tenés al ratón Pérez de tu lado Tenés Galicia Para más información y condiciones O limitaciones aplicables Consulta en galicia.ar Música Gastronomía Juegos Y mucho más Acá En 101.5 La Pop En Marolio Sabemos cómo hacer para que el puré de tomates Sea fresco Saludable Rico Y libre de gluten Por eso Nuestro envase protege la máxima calidad Y el más rico sabor Puré de tomates Marolio Orgullosos de ser argentinos El Ion El lubricante de YPF con tecnología TEC Es recomendado por Luis Del Lubricentro lo de Luis Que es recomendado por Alejandra Mora y el barrio entero A El Ion lo recomiendan los que más saben YPF El Ion Recomendado por recomendados ¿Necesitas una batería? Con Mora Ya Recibí tu batería Mora en menos de 50 minutos Y con instalación gratis Pedile ingresando a MoraYa.com.ar Mora Ya Un servicio oficial de baterías Mora Nunca probaste algo que te cayera tan bien Roni Roni En los mediodías En los mediodías de la pop BBVA presenta Esperando la carroza Yo hago puchero Ellos de puchero Yo hago ravioles Ellos de puchero ¡Qué país! Esperando la carroza Hoy 20-30 horas Clientes BBVA 20% de reintegro Y 3 cuotas sin interés Entradas en 20 en Ticketek Y en la boletería del Broadway Vamos con Tara Borelli Renta Car Subite a ON de Accion Energy Siempre en Kentucky Esperando la carroza Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar La batería es William Tu batería es William Tus días Tu radio 101.5 101.5 101.5 No sabes Macro golazo Juegan las ofertas Ganás vos Vení, ahorra y participa Por 240 carritos de mercadería De 120.000 pesos Llévate todo lo que necesitas Al precio más bajo Ingresa en macro.com.ar Y ganá Con macro Te alcanza Promoción valla de 19 de junio de 2024 24 de junio de 2024 Más información en www.macro.com.ar Nueva Manao sin azúcar ¿Vos la esperabas? Nuestra competencia no De la sin azúcar Es la más rica Está buenísima Y es bien nuestra Pruebala Te vas a sorprender Vamos Manao El modo casino Es el modo Betano Registrate ahora Y obtené un bono de bienvenida Del 100% De hasta 125.000 pesos Betano El juego comienza ahora Para mayores de 18 años Juega con responsabilidad Disponible solo en la provincia de Buenos Aires En YPF desarrollamos el Ionauro Un lubricante premium Con tecnología en evolución constante Hay uno específico para tu auto Porque aunque no puedas cuidar todo Podés cuidar lo más importante El motor El Ionauro Probalo en tu próximo cambio de aceite Y dice y te despierta Arriba Con una sonrisa Nada, quería escribirlo para decirles Que hoy rindo Y cada vez que rindo Ustedes son mis cábales Ay, sí Si te va mal No nos dejen de escuchar Porque estás conchuda Te dice Ay, son mis cábales Son mis cábales Todo su equipo Arriba, bebé Arriba, bebé Mañana 6 a.m. En 101.5 En 101.5 La Pop BBVA presenta Al top, top, top del humor Yo todavía compré carne para un asado Llamé a casa y dije Mira, voy con carne Espérenme con la puerta abierta Igual no voy a entrar directo De última les tiro la carne Cierra la puerta Que me afana el celular Que vale menos Moldavski Hoy 20-30 horas Entradas en venta En plateanet.com Y en la boletería del Apolo Clientes BBVA 20% de reintegro Invita a Valian Cobertura Médica Vamos con Tara Borelli Rentacar Subite a ON De Acción Energy Siempre en Kentucky Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar Mil aulas nuevas en la provincia Para aprender, crecer y compartir Ya son 392 edificios Que ampliaron su capacidad y calidad Aula por aula Escuela por escuela Para que miles de chicos y chicas Sigan construyendo su futuro Gobierno de la provincia de Buenos Aires En un toque De alegre día Ronnie En 101.5 Zanata En la pop 11-6-4-0-4-0 101.5 Los seguimos escuchando Con esa recetita casera Para ahorrar unos mangos Ahora que estamos a fin de mes Pero antes Antes Cumplí tu sueño de vivir la Copa América Los chicos de Come The Tour Viajes Lo hacen realidad Tienen los mejores precios exclusivos Para que vivas esta increíble experiencia Primera fase A solo 2.500 dólares Más información en Arroba Com The Tour Viajes Guión bajo A-R-G Hay un Whatsapp Que es Tres, seis, dos Bueno, no lo voy a decir todo Pero lo voy a decir mal Porque no sé leer Horacio Toma Mira putas Que este pario Com The Tour Hay un Whatsapp Que es Más 5493624990835 Gracias Repetimos Más 5493624990835 Ahora sí Hablé Roni, muchachos Yo la comida que uso Para tratar de ahorrar Es bandejita de sopa Y soy muy loco En los gastos Le pongo unas videomuniciones Y ya se me estoy yendo De presupuesto Mirá Te voy a dar un consejo Para la bandejita de sopa Yo lo que hago Es le tiro un poco de aceite De maíz O de girasol La meto en el horno A que se cocine Después La verdura La verdura Así como viene Ni la lavo Ni la lavo Porque en total El horno mata todo Una vez que está Que se empieza A quemar un poquito La meto en la licuadora Le pongo un chorrito De agua caliente Con una puntita De un caldito La licúo Y te queda una sopa Crema de verduras Que es un infierno Bueno, lo que pienso De ahí es que Cuando lo hervís La verdura a veces Queda medio Medio como pija muerta Claro Una paga de buzo Pero hágala al horno Hágala al horno Queda exquisita La voy a hacer Exquisita Hola sanateros Tania te amo Gracias amor Mi receta de fin de mes Es el salvador omelette Omelette du formage Es un huevo batido Con lo que haya Queso, tomate, cebolla Lo que sea que hay en la heladera 200 pesos Y queda buenísimo Los adoro Participo por los premios Soy Samantha de Ballester ¿Sabes que no me gusta Del omelette? ¿Qué? Que quede seco Me gusta que quede El huevo medio babé En el medio Tiene que quedar babé Pero es difícil Llegar a ese babé Si sos millonario Y le podes poner queso Bueno El queso mantecoso Y queso deslactosado Ahora para mi Una fortuna Una fortuna Todo para la gente enferma Como yo No naciste para vivir No naciste para vivir Atendé ¡Hable! Hola Doni Hola chicas Mi nombre es Pablo Soy de Sonobeste Para fin y mes Lo que hago Es hago una olla Hago la preparación del guiso Le pongo lo que puedo Papa, batata, carne Chorizo Lo que quieras Y después Esa misma noche Que como Se paro en otra ollita Y ahí pongo Los fideos Entonces En la olla grande Me quedó toda la preparación Del guiso Y esa noche como Fideos Al otro día De la misma preparación Si quiero Le pongo A dos Entonces Voy variando Y la preparación Es la misma La base También variando El menú ¿Sabes que hace Pablo? Está bueno eso Es el marido de él Sí Hierve Un kilo de fideos Cuando se queda solo En el campo Un kilo de fideos Y lo separa En potes Entonces Cuando tiene hambre Le tira un chorro De agua hirviendo La pasta Resucita inmediatamente Un chorro de aceite De oliva Ketchup Sí, genial Qué arco Muy sofésco Lo que hace Pablo No me lo imaginaba Me lo imaginaba Cero gourmet Solo come para alimentarse Solo come para alimentarse Te juro por Dios Como un adolescente Y se lo ve muy bien Y aparte debe ser ansioso Porque si lo divide todo en tuppercitos Es porque no puede esperar Cuando le agarra el hambre Es un enfermo Es un enfermo Y a veces son las 4 de la tarde Y está laburando Ah, se le pasa los horarios Lijando Cortando madera Pintando Él es muy del hacha Y de la intemperie Un leñador Me lo imagino de caperucita roja Es que es un leñador Es un leñador Con las sanateros y sanateras Te juro por Dios La comida de fin de mes Es hígado Que el bife de hígado Está a 3200 pesos el kilo Donde yo vivo Sí, pelado Te salen 10 bifes Cortaditos de ahí Medianos Y zapallo cabuto O maravilla Alcabuti a mencar Riquísimo A dos A dos ¿Cómo se llama? A dos semillas de comer tierra Estamos en este país Te amo Te amo Por favor Marco Corta eso A dos semillas de comer tierra Estamos Porque con lo que se llora En este programa Sofa es la que menos llora Entre lo que lloramos Taña y yo Yo me di cuenta Que tengo que pagar La tarjeta el lunes Dramatismo A dos semillas de comer tierra Estamos Hola sanateros Comida de fin de mes Cuando te van quedando Verdeo, puerro O zapallos O puchero de verdura De verduras De verduras Toda la procesadora Y en tarritos de vidrio Al freezer para hacer sopa Está muy bien Está muy bien Son como calditos Gran Pablo también En vez de con fideo Con verduras Son como calditos Hable Opa Ronnie chicas Mi comida de fin de mes Va a ser hoy Un visito de Mondongo Que no sale nada barato Horrible Les recomiendo El supermercado este De la manzanita Que tiene unos precios Que la verdad Son geniales Así que bueno Les mando un beso Si hay algún ¿Pero la manzanita? ¿No son los celulares? Un besito ¿Cuál es el supermercado? ¡Ah! Lo dijo Marco Bondino Mi ex marido Tiene uno al lado Pero chiquitito Sí, ya sé cuál es La manzanita Ahí está Mondongo Te toca a vos Hable Sofa Ronnie chicas Hola buenas tardes Una de las comidas De fin de mes Bueno Fidió con aceite Arroz con huevo Y si Polenta con manteca La manteca Está carísima Hablaba Lucas Ferreres 182 Los últimos tres Gracias Mira Igual El hígado Hay mucha gente Que le resulta muy asqueroso Yo lo que le digo Al carnicero Es que lo pele Y que le saque los caños Eso que tiene Que son como de obras Sanitarias de la nación Y lo que hago es Te Lo salteas Lo salteo con cebolla Y un chorro de vino blanco Eso es rico Es rico Es rico Es rico Nunca lo hago la verdad Pero las veces que lo he comido Es rico No, no, chico Prefiero una pizza con fainá El fainá El fainá es bueno Para Fainá es buenísimo Y es baratísimo Mi hija te come Garbanzo De harina de garbanzo Y es sano Mi hija que se le haga Come fainá Pero a roletes Es bárbaro Con un buen aceite Y esa harina de garbanzo Es bárbaro Y aparte es pan Si Sabes lo que me hago yo Que es una redata Va, en verdad me lo hace mamá Pero yo tuve la idea Empanadas Con esta masa integral Que la hace en casa Y lentejas Empanadas de lentejas Y porotos Por ahí Viste Bueno, pero no importa Vos Yo me llevo Si lo llevo a decir yo Me decís Que olor a pelo No, pero no me los tiro acá Es una bandeja Incomprobable 24 empanadas Me da mamá Cada vez que voy ¿Panadas de lentejas? De lentejas integrales Le pone condimentitos Quesito Queda rico Directo al freezer Entonces yo cuando vengo para acá Me las descongelo al toque Dos minutos en el micro ¿Dónde me la como? A ver, trae un pan Y las probamos Y las probamos No saben lo que son Espectaculares con huevito Viste batido Vos te diste cuenta Arroba Sofa Sofi Bajo Fidalgo Que Arroba Tania Web Es la única que nos dio Una mísera receta De Y aparte se la pasa Cocinando la trucha No cocina nada Pero para Lula Por lo menos Contó la heladera La nota de la heladera Con vino blanco Que chupaba la señora Fue lo único Que dijo de alimento Nada Ni una receta Como siempre lo mismo No sé Arroz Dijiste que comías La sobra de la milanesa De tu hija La sobra de la milanesa De mi hija Mucha ensalada Y ensalada con atún Es muy triste Marío re poco No, huevo Verdes Cuando están bien Cebollita morada Y atún Un sugar daddy Un sugar daddy Para Tania Que la saca a comer Por favor Ay chicos Sáquenme a comer afuera Me encantaría Pero no voy a pedir pulpo No Algo Pido No, pido parrilladas Vamos a Zagar Un choripán Y comamos unas ¿Cómo se llama? Los varones Gracias Marco Los varones después Se Vamos a Zagard Y a comer unas tapas de pulpo Qué rico Ni esa suerte Nos han robado Todo rompen En este país Estamos a dos semillas De comer tierra All right All I can say Is that my life is pretty plain I like watching the puddles gather rain And all I can do Is just pour some tea for two And speak my point of view But it's not saying But it's not saying It's not saying I just want someone missing me Oh, 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 oh I'll always be there when you wait You know I like to keep my cheeks dry today So stay with me and I'll have it made And I don't understand Why I sleep all day And I start to complain That there's no way And all I can do Is read a book to stay awake And it rips my life away But it's a great escape 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si te lo perdiste, lo podés volver a ver. Búscanos en YouTube y suscríbete. Somos Pop Radio 101.5. ¡Súper fin de semana Coto! Activa en tu casa personal fibra 100 megas por 21.324 pesos por mes. Más Flow Flex sin cargo por 3 meses. Pedilo ahora al 0800-199-7775. Y prepárate, porque este mes con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información www.personal.com.ar para ofertas. Promoción de alcance nacional vigente del 11 de 6 al 30 de 6 del 2024. El lubricante americano, Valvolín. Hey, vos. Sí, a vos te hablo. Qué fácil te distraes, ¿eh? Concentrate en lo que estás haciendo y poné tu mente donde tiene que estar. El nuevo Supradin Performance tiene una fórmula específica con complejo B y magnesio que ayuda a enfocar tu mente en el aquí y ahora. Supradin Performance es ir más allá. Grifería Aqualaf. Cuida tu mundo. Ama tu hogar. Tus fines de semana con la pop son una fiesta. Paseá tus auriculares por la ciudad y subí el volumen. Viernes y sábados desde las 21. La Barbie Pampito. Hacen. Soy tan beautiful. Te llenamos de glitter los oídos. Para una noche distinta. En pop, soy tan beautiful. Y a las 23. Villa Diamante. Activa las bandejas. Y te saca a bailar. Te arma la pista en tu casa. Y dice. Hasta la pista. Estés donde estés. Vayas donde vayas. Pero con música. Las mejores noches del fin de semana. En 101.5. La pop. En junio, subite a la tozineta. Y acompañemos a la escaloneta en la Copa América con más amor que nunca. La tozineta sale a ganar todas las semanas en la calle Corrientes. BBVA presenta a Nico Vázquez en Tootsie. Hoy, 20 horas. Entradas en venta en plateanets.com y en la boletería de Lola Membrívez. Clientes BBVA, 20% de reintegro y 3 cuotas sin interés. Subite a ON de Accion Energy. Siempre en Kentucky. Nico Vázquez es Tootsie. En junio, aguante Argentina. Aguante Tootsie. Ver bases y condiciones en go.bbva.com.ar En Aerolíneas, las cuotas se extienden. Vas a poder volar a toda Argentina comprando tu pasaje en hasta 12 cuotas sin interés. Con bancos y tarjetas seleccionadas. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. Compra en Aerolíneas.com o consultá tu agencia de viajes. Aerolíneas Argentinas. Llevamos campeones a todo el país. En Mercado Libre, encontrá todo lo que necesitas para disfrutar la Conmebol Copa América. Solo por esta semana. Aprovechá hasta 30% off y hasta 12 cuotas sin interés en televisores y audio. Deportes, supermercado y más. Compra en la app. Mercado Libre. Seel Brake Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. Seel Brake, Seel Brake, Seel Brake. Seel Brake, líder en autopartes. Estás escuchando. Sanada. Sanada. Estás en 115. La Pop. Momento de jugar al tabú, tabú, tabú. En Sanada la sofá te invita a jugar al tabú. ¿Cómo describirías manzanas si las palabras roja, fruta, pastel, sida y edén son tabú? Si pronuncias una palabra tabú, por error perderás. Momento de jugar al tabú, tabú, tabú. Chicos, muchas gracias a los mocorrones. No son macarrones porque muchas veces se confunden. Son mocorrones, guión bajo, ok. Ellos son de San Miguel. Creo que son primos, si no me equivoco. Que nos dieron en esta canción son primos. Primos hermanos. Venden estereos también. Están en ruedas de auto repuestos. Los macarrones, guión bajo, ok. Creo que ese ese timón nos hicieron. Escuchen chicos, escuchen frutemosa. No darías un mango por los macarrones. Son como ondas. Son recetas también. Sí, también hacen recetas. Creo que es comida express en microondas. Si no me equivoco, ahora me voy a fijar en Instagram cuando indálome la clave de Wi-Fi. Chicos, bienvenidos a este juego espectacular donde nos enfrentamos, nos agarramos a trompadas y donde simplemente queremos ganar. La gente pregunta si hay medios que nos regalen cosas y premios para este juego. Hay muchos caramelos, muchos besitos y nada más. Solo voy a decir que nos compramos tres bodys de trabajadoras sexuales. Vicky, Sofie y yo. Y después lo vamos a poner, lo vamos a mostrar en nuestras redes. Hay videos. Ya llegan. Somos Batman o Gatubela, lo dejamos a tu criterio. Ellas se compraron el mismo que yo. Diferentes talles, pero el mismo modelo. Si compran uno de cada color pueden ser los Power Rangers. O las chicas superpoderosas. Muy bien. Ojo al piojo. Después vamos a hacer un desfile y Cristo, cosificándonos, va a tener que decir quién es la más linda y creo que voy a ganar yo. Puedo estar sentado tirando plata, tipo así. Sí. O podemos ser los Ángeles de Cristo. Podemos ser también, ¿eh? Y la que gana se va con Cristo todo el fin de semana. A una noche en un hotel cinco estrellas. Bueno. Chicos, atención, atención. Vamos a jugar a un tabú que significa un dígalo con mímicas, pero con palabras, ¿no? Ya lo sabemos todos. No está Ronnie, pero está Cristo en su lugar. Ah, Ronnie. No se falleció. Está con el... Con el dentista. Tiene que hacer un implante. Está como loco. Fue comprarle un estéreo a los chicos estos. Sí, sí. A Macarron. Para la moto. Para la moto. Guión bajo. Bien. ¿Arrancamos? Sí. Tania, empezás. Acordate que cuando... Sí, eso es... El juego... Ya lo expliqué. Me gusta el saber porque me da medio mal el tema lúdico. Tenemos una tarjeta con una palabra. Ponele que la palabra es sol. Hay un par de palabras prohibidas que no podemos decir, pero esa persona que de esa tarjeta que le tocó la palabra sol tiene que hacer que los demás, es decir, ustedes sanateros, ustedes sanateras... ¡Gordo, chupapija! Adivinen. Adivinen cuál es la palabra. Ok. Secreta. Sinónimos, antónimos y parónimos. ¡Tiempo en el aire! ¡Vamos! ¿Cuántas metes en un minuto, amiga, eh? Hasta que suene la chicharra. Cuando cae del cielo, algo se ilumina. ¡Lluvia! ¡Sorete, argolís! ¡Meterito! ¡No! Estrella fugaz. No, algo natural del cielo antes de la lluvia. Y los meteoritos fugazes. Es normal, digamos, natural. ¡Rayos! Bueno, ¿qué detiene cuando cae en uno? Gracias. Cualquier cosa dijo. Sí, cualquier cosa. Bueno, dale, seguí. Me voy a pedir un vino. ¡Dámela! ¡Dame el carta! ¡Dame el destapado! ¡Menú! ¿El destapado? ¿Quién? ¿El menú? Ok. ¡El diario de Dios! ¡El diario de Dios! ¡Vibra! ¡La Biblia! ¡Sofa, sofa! Lo que se comía, sinónimo de mucha... ¿Eh? Abundancia. Que se pone arriba de... Son los huequitos de pescado. ¡Ay, dame un poco! ¡Cabier! ¡Eso! ¡Sofa, sofa! ¡Vamos! ¡Sofa, ya notas, sofa! Este no sé cómo decirlo, pero... El día. ¡Danoche! Bien. Y se nota ella. ¿Qué le dije antes? Con la mano, cuando agarras... La paja. No. Simplemente voy a... Voy a... Un botón. ¿Qué vas a hacer? Tocar. Bien. Gracias, Cristo. Más dos, Cristo. Lo que tenemos adentro del cuerpo, tenemos varios... ¡Orgón! Bien. ¡Ay! Igual deja de mirarla a él, porque solamente le comunicas a él. Es porque me gusta, estúpida. Bueno, calmate un poco, loca, disimulá. ¡Listos! ¿Preparados? ¿Voy yo, voy yo? ¡Cristo! Dale. ¡Ya! Es un lugar donde vas a dormir. ¡Cama! Cuando estás en... Hotel. ¡Seguí, seguí, seguí, seguí! ¿Nos estamos ahora? Radio. Radio. Al estudio. Tomá. Para, Sofía. Bueno, está bien, uno, Tania. Te lo pones en la muñeca y... ¡Morrelo! Perfecto. ¿Para? ¿Qué dijiste? Muñeca. Puede haber postizas. ¡Dentaduras! No. ¡Dentaduras! 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 Yo dije dentaduras. No, no, yo, yo, yo. Pestañas dijiste. Dijiste pestañas y después dijiste dientes que no tenemos que dentaduras. Yo dije pestañas, ¿no, loca? Castaneda de cajú, almendra, nuez. No es. Tomá. No es. No está bien. No es. No es. Es lo que haces cuando... ¡El amor! ...vas en un auto... ¡Manejas! Manejando. Estacionando. Es el verbo en infinitivo, mi vida. Manejar. Manejar. ¿Qué? Es momento de tu cara al tabú, 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 tabú. Estás hecha para este sofá, ¿eh? Me tirás en contra. Y sí. De tu propia esposa. Yo tengo un talento, chicos. Y juro que yo tengo un talento. No, no, te vas a ir de picnic. La reina del tabú, dicen en las previas. Dale, Sofía. Listo. ¿Preparados? Ya. Acá. Uy. Arnold. Schwarzenegger. Sí. Viste que tenés muchísimas funciones en el celular cuando sacás una foto. La que más nos gusta a todos, ¿cuál es? La que más usamos. ¡Llamar! Mensaje. WhatsApp. No, retrato, chicos. No saben nada. Paren. Acá. Lo que agarra es señal. Lo que agarra es señal. ¡Saltélite! Bien. ¿Saltélite o antena? Saltélite. Eh, el sinónimo del pucho. Cigarro. Cigarro. Tabaco. Bien, tabaco. Bien. Tuca no, pero bueno. Acá. Uy. Voy a ir a pescar. Me voy a llevar el... La caña. No, para sacar el pescadito. ¿Cómo se llama? ¡Azuelo! Bien. Bien. ¿Y quién no hay? Nadie está anotando ya. Nadie está anotando, chicas. ¿Sufijo o... Predicado. Prefijo. Muy bien, Cristo. Predicado. Lo está siguiendo aún, ¿no? Acá. En vez de ratearme, en vez de ratearme en el colegio, me... No. Me qué. Ausento. Me tomo feriado. Sinónimo de ratearse, de irse. Me acabó. Fugo. Sí. Tomá. Sí. Fugo. Sí. Me fugo. Pero... Esto es increíble. O sea, yo realmente no sé cómo llegar a una vez a esa conclusión. No, no. Ay. Tania, ¿no? Me... Me... Va Tania. Es tan sorda. Tania va a siete. Sofa va a siete. Cristo va a tres. En todos los juegos perdés amor. Y bueno, así me va la vida. No, no, no. Vas a venir bien. Mientras no juegues al teto mal... Vamos, chicos. Vamos, que voy yo. Listo. Preparados. Ya. Que anda con el puente, con una parte de... Soy una gaviota. Sí. Gozos. Una pelotuca. Acá de mirarlo a él. Los niños... Los niños que tienen los pies. Pero no, mira él. Que tienen... Los niños que saben... Los niños que saben... ¿Qué tienen? ¿Qué tienen? No, no. Que destornillan. Esto es un montón. Prende el aire, que me estoy muriendo. El director de cine medio pedófilo. Uy. Güiden. Sí, gracias. Para... Lo que suena en un campanario. Es una... Campanario. Bien, chicos. Sofía. Es una... Vedette. No. Esa es su subida. Boluda. Asuna. Es triper. Está en Reina. Ay, veo. La puta que los parió, chicos. Qué flashea. Reina Batata. Y no quería putear, no quería decir nada. Dios. ¿Quién la está jugando? Marcos, prende el aire ahora. Yo realmente tengo mucho calor. O me saco el body. Bueno, va ganando Sofa. Sofa, 10. Mirá, qué raro. Cristo, 4. Y Tania, 7. Hubo toda una tanda, chicos, de mis victorias que nadie ha notado. Fueron 7 seguidas. Yo no me voy a poner ojo por ojo. Son las que están anotando Lucas. Porque no hay premios. Bueno, dale. Sigamos. No gritemos. Listo, preparado. Ya. Dale. Es una cosa mullidita para las heridas. Algodón. Algodón. Es un viento que sopla. Tornado. Huracán. Huracán. No vale mímica. Dejá tranquilo. El oyente tiene que adivinar. Lo hicieron con la mano así como un cósmico. Sí, yo es que gaviota. Uf, esto es parte. O sea, la víbora es parte de. No, no es esa palabra. Es reptil. Los árboles también son parte de la. Tierra. Naturaleza. Naturaleza. Cristo, ¿cómo nos entendemos, boludo? Cuando haces algo porque te gusta fuera. ¡Cocan! ¡Hobby! 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 ¡Qué bueno, es tu hobby! ¿Cómo le decís al lugar donde vas a mear? ¡Megitorio! ¡Baño! ¡Inodoro! Pero más en francés. ¡Túagale! ¡Sofa! 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 ¡Sofía, no seas tramposo! Están robando, están robando. Más ocho. Si te vas así a chupar y te vas... ¡Bira, gira, gira! ¡Gira, gira! ¡Toma! Muy bien, muy bien. Eso porque le gusta, por su hobby. ¡Cocan! ¡Bierta! ¡Cuál es! Escupís en la tierra y las mujeres pelean en el... ¡Pasto! ¡Exacto! ¡Me tienen podrida! ¡Me tienen podrida! ¡Lo voy a separar! ¡Déjese de complotar! ¡No me sepas! ¡Siempre hay alguien en el... ¡Cero sexy la sopa! ¡Listos! ¿Preparados? ¡Ah, sí! ¡Ya! A ver. ¡Vacá! ¡Uy! Antes, cuando... ¿En qué transportaban los bloques de oro? ¡Caballo! ¡No, los transportaban en bloques de oro! ¡Caballo! Hoy en día no son los jardineros. ¡Para transportar tierra! Sí. ¡Bloques de oro! Si me porto mal... ¡Te retan! ¡Penitencia! No, sí, parecido. Sinónimo. ¡Dale! ¡Se enoja! También lo usamos en el sexo. ¡Ay, te voy a... ¡Fajar! ¡Pegar! ¡Seguí! ¡Dale! ¡Chirlo! ¡Castigar! ¡Sí! ¡Castigar! ¡Ay, Dios! ¡Te estás portando mal! ¡Serás castigado! ¡Ay! Bueno, eh... Ahora, ¿la depilación es con qué? ¿La depilación? ¡Gelia! ¡Cera! ¡No, te tiran una luz! ¡Te tiran una luz! ¡Puncha violeta! ¡No! ¡No, sigan, chicos! ¡Lácer! ¡Eso, locos! ¡No les puedo explicar todo! ¡Ah, bueno! ¡Ay, me siento re mal! Voy a ir a una... A comprar un melaton. ¡Fajar, vacía! ¡Bien! Voy a ir a una... A comprar un melaton. Bueno. ¿Qué es esto? Como la luz se prende, la luz se... ¡Se apaga! ¡Uy, qué! Eh, eh, eh... ¡Cuarteto! ¡Yo no! ¡Música! ¡Baila! ¡Toro de la vida! ¡Na, na, na! ¿Quién es la gato? ¡Rodrigo, la mona! ¡Bien! ¡Rodrigo! Bueno, no sé si la canta Rodrigo. Sí, la canta Rodrigo. Pero podía ser la mona tranquilamente. Me está muriendo. Yo quiero seguir jugando hasta esa noche. Es un espectáculo. Hacemos una rota más, dice la producción. Decíle a Liz Torti que arrancamos ahí. Está muy divertido. Les paso los puntajes por ahora. Sofa, 33. Tania, 20. Y Cristo, 10. Está buena, nada, nada. Emoción, engañado. La edad de Cristo. ¿Quieren que estuviéramos una más o la dejamos acá? No, una vuelta más. Ahí me están diciendo que no hay tiempo, chicos. Lamentablemente... ¿Qué estás pisando? Me retiro, me retiro victoriosa. Me retiro ganadora. Me retiro winner. ¡Tranes y tres! ¡Estamos bien! ¡Los 33! No grites, por favor. Me cagaron puntos. No grites, por favor. No grites, por favor. Me cagaron puntos. Gracias por ver el video 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 Radio 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué fue? Y lo vamos a decir, bueno, yo estoy alterada, lo vamos a decir... Misterio. Para, porque Cristo sin remera, por supuesto, más en el día de hoy, sí, pero con una calza arriba, está revolviendo todos los nombres y en instantes lo vamos a tener. Ahora... ¡Marcelito! ¡Marcelito, por favor! ¡Vamos, sopa! Y ahora sí, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra despelote? No, la verdad que yo no sé. Bueno, se llama pelote al pelo de cabra agrupado en un ovillo, con los que se rellenan sillones, Tania. ¿Vos sabés? No, no sabía. Bueno. Igual las cosas rellenas, la guata y todo eso me parece que guarda muchos ácaros. Bueno, cálmate. Cuando el ovillo empieza a desarmarse, pierde su forma y se despelota. Ah, entonces es por eso que decimos que despelote. Porque deja de ser una pelota. Exacto, se despelota, pero viene de la cabra. La cabra le dio el nombre al despelote, señoras y señores. La cabra, la cabra, la cabra, la puta de la cabra. Bueno, no se hacen esas cosas en una radio familiar como esta, la puta que los remí el pario. Che, ¿sabías que Tom Cruise casi es sacerdote en vez de actor? Ay, qué pesadilla. Sí, también que se come la placenta de los hijos. Bueno, pero decime que no. Y loco. Vos decime que no, amiga, porque si no hay curiosidad. La verdad no sabía, no tenía ni idea. Bueno, él estaba haciendo la carrera, estaba haciendo un seminario en una universidad muy religiosa, de mucha fe. Como la UCA. Y se ve que era de los nuestros, le gustaba chupar. Ah, de los tuyos, querido, yo jamás en mi vida. Callate, apostólica romana. Jamás. Escondía botellas en el campus y cuando los maestros no lo veían, iba y se escabiaba. Hasta que un día, viste que la mentira tiene patas cortas, lo descubrieron y ¡ah! ¡Fuera! Y ahí Tom Cruise dijo, bueno, ¿estudio o soy actor? Soy actor. Eso es bien, excelente. Ahora sí vamos con el más completo informe de tránsito de toda Latinoamérica. Tren Mitre, Ramal Tigre, circula con demoras. Tren Mitre, Ramal Capilla del Señor Reducido, entre Víctor y Mateo. Atención, Autopista Buenos Aires, La Plata, re. Reducción de calzada desde el kilómetro 31.2 al 31.6. Pepe, pe. Pepe. Ché, Autopista Panamericana, Ramal Campana, kilómetro 53, mano a Cava. ¡Hay un corte! Avenida Figueroa Alcorta y Avenida Pueyrredón, corte parcial en ambas manos. Avenida Costanero Rafael Obligado y Jerónimo Salguero, corte parcial. Dorrego y Cabrera, chicos, en pleno Palerme. ¡Ana, chicos, basta, qué ruido! ¡Por favor! Se incendia un vehículo, ¿eh? Así que, atención, se incendia un vehículo en Dorrego y Cabrera. Los trenes no se detienen en la estación Congreso por operativo policial. El premetro horario, ¿eh? Todo el resto medio colapsa. ¡Cállame, cállame a las casas, carajos! ¡Cállame a las casas! ¡Dios! Chicos, trenes, subtes y el premetro funcionan medio como de los jefes. ¡Ay, me da tan agarrón a la tita! ¡Cállame, cállame! ¡Cállame, cállame! Bien, desde aquí, desde Zanatta, como siempre, les pedimos a Uche. ¡Cuándo está con Amar! ¡I! Dice que siempre tengo una excusa, dice y de provocar me acusa, que no ayudo a evitar la locura que nos lleva a este ritual. Dice que mejor sería perderse, dice que en lo gris y ya no verse, y que todo ese color, nuestro idioma, todo eso ya pasó. Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy y aquí me ves Dice que no puede hacer su vida, digo yo no puedo hacer la mía Dice que esto no es amor, que es un vicio que devora la razón Sé que no debería tentarte ni empezar, sé que no debería buscarte nunca más Pero aunque quiera olvidarte, algo me obliga a buscarte aquí afuera ya estoy Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy Y aquí me ves Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy y aquí me ves Oh, casi no vengo hoy, casi no vengo hoy y aquí me ves Dice 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 que no vengo hoy, casi no vengo hoy Dice que no vengo hoy cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías. ¿Cómo? Mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. Cuatro veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Proba Parodontax Complete Protection. Es efectiva removiendo la placa con el cepillado diario dos veces por día. El modo casino es el modo Betano. Registrate ahora y obtené un bono de bienvenida del cien por ciento de hasta ciento veinticinco mil pesos. Betano, el juego comienza ahora. Para mayores de dieciocho años, juega con responsabilidad, disponible solo en la provincia de Buenos Aires. Super fin de semana corto. Hasta el miércoles, elegí la promo que más te guste. Hasta doce cuotas sin interés o hasta veinte por ciento de descuento en un pago con efectivo, débito y crédito exclusivo de nuestra comunidad en productos seleccionados de electro. Y hasta cuarenta por ciento de descuento en todo calefacción. También encontralas en Coto Digital, la tienda online número uno de alimentos, bebidas y productos del súper de Argentina. Coto. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables consulten coto.com.ar barra legales. Activa en tu casa personal fibra cien megas por veintiun mil trescientos veinticuatro pesos por mes. Maflo Flex sin cargo por tres meses. Pedilo ahora al cero ochocientos ciento noventa y nueve setenta y siete setenta y cinco. Y prepárate porque este mes con la celeste y blanca nos volvemos a ilusionar. Personal Flow. Más información triple lobe punto personal punto com punto barra ofertas promoción del cance nacional vigente del once del seis al treinta del seis del dos mil veinticuatro. Dejas de mandar mensajes de voz, dejas de silbar, dejas de reírte como te gusta, dejas de gritar los goles. Cuando tenés tos, dejas de ser vos. Tabinex, jarabe expectorante y mucolítico. Rápido alivio de la tos para volver a ser vos. Tabinex es de Biosíntex. ¿Querés reducir el estrés? ¿Necesitas un impulso de energía? Ormos Patagonia es tu fuente diaria de vitalidad. Con una sola toma, liberate del estrés y encará tu día con actitud positiva. Encontranos en ormospatagonia.com y en las mejores dietéticas del país. On Fit, la primera cadena de gimnasios premium, donde lo único low cost es el precio. Venía a entrenar en cualquiera de sus catorce sucursales en Capital y Gran Buenos Aires, con máquinas de última generación, profesores especializados y gran variedad de clases. Más info en Instagram, On Fit Arc. On Fit. Es para vos, es para todos. SILBREAK Autopartes. Es precio y calidad en transmisión, frenos y suspensión. SILBREAK. 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 Líder en autopartes. Hablamos en serio de cosas muy pocas serias. ¡Ay, qué linda ZANATA! RONI. En 101.5. ZANATA. En la POP. Chicos, ¿qué es estar con una chica como vos? ¿Por qué después de tantos golpecitos Todos necesitamos una hermosa caricia De amor Es que ahora me lo decís Nada de meter la pija en el culo Todo eso chicos es horrible Todo con los ojos cerrados, mucha lengua, mucho beso Y que me digan te amo Y para tener hijos es lo que queremos hacer realmente ¿Para qué vamos a querer mujer? Si lo que queremos en realidad es tener bebés Chicos, que invierto Yo no es falopa Es que hoy estemos juntos como mis abuelos Que murieron juntos y se enterraron uno al otro Y de la manito, un abuelo enterró al otro Yo también que lo mismo, que vos me enterras a mi Para siempre y para toda la vida Mañana a la una en vivo, hasta luego Que el diablo me dejó tirado en un callejón Me deja abrir un gomito en todo el favor Me visita siempre que estoy enfermo Con vos yo tengo sexo, rock and roll Que bueno, que feo, oyes de confort